La Granja Escuela Torre Virreina y hemos traído un mural en colaboración con la asociación Asalto. Tuvimos una acción de diseño inicial y donde los chavales nos propusieron qué es lo que ellos querían plasmar en ese mural que trabajase contra el hambre. La funcionalidad del taller, en mi opinión, creo que es bastante positiva porque creo que a través del arte los niños toman conciencia de un problema que considero que es súper importante. La experiencia está siendo muy buena y creo que está siendo muy enriquecedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!